¡Suscríbete! Esta caja la compré O sea, en Facebook ya ven que Como una tienda, cada ciudad pues vende Puedes vender tus cosas y así Entonces yo he estado checando, revisando Quien vende cosas de Halloween aquí locales Para nada más irlas a levantar en vez de ordenar y así Y por fin encontré uno que me gustó Porque han puesto así como que cositas Pero así como que un adorno por 10 dólares O un adorno por 20 dólares y así Y yo, no, yo quería un común que un lote Entonces vi que esta persona puso ahí 30 dólares Le puso ahí 30 dólares, pero a veces la gente pone 30 dólares Pero en realidad no es 30 dólares, en realidad es así como que Porque tiene muchas cosas, entonces una de las cosas cuesta 30 dólares Entonces lo que hice fue que Vi la caja, vi todas las fotos que puso Y pues le mandé mensaje Son 30 dólares por todo O sea, por todo lo de las fotos Por toda la caja completa o individual Y ella dijo, puedo vender individual Pero los 30 dólares es por todo Y así como que, voy para allá Imediatamente voy para allá 25 minutos más o menos, 22 minutos Decía, marcaba ahí el GPS Y pues sí, fui Y por 30 dólares me traje esta súper caja Yo pensé, o sea, cuando vi la caja Les digo en internet Se veía más pequeña Y no, está enorme O sea, literal es una caja Vean, donde cabe un asador de carne O sea, está enorme Y vi las fotos Pero realmente va a ser como un tipo abriendo bolsitas O bueno, abriendo la cajita más bien Con la abrita Porque realmente no sé exactamente qué venga aquí Sé que las cosas son usadas Por lo que se ve no son cosas nuevas Pero no importa Porque, como les digo Son cosas que yo voy a utilizar Que puedo utilizar como están Puedo usarlas como para manualidades Puedo redecorarlas Entonces, pues la verdad no me molesta Y aparte por 30 dólares Pues, qué padrísimo Pero bueno, vamos a ver si valió la pena Y empecemos Bueno, lo primero que viene es esto Que es una araña Vean, es una araña ¡Me encanta! Vean, es una araña enorme Y es negra con gris Tiene sus ojos Y vean, está enorme Tapa toda mi cara Eso sí, viene una araña Les digo, algunas cosas Pues, obviamente vienen usadas Tengo que limpiarles así Pero bueno Por eso no importa Este está padrísimo Vean esto Viene un esqueleto enorme Este Fácil, fácil, fácil Si lo hubiera comprado yo en una tienda Fácilmente me hubiera costado Como 25 dólares Porque es de los grandecitos O sea, no está muy chiquito Que digamos No es del tamaño de una persona Pero sí está bastante grandecito Por ejemplo Si ya vieron el video Donde compré la La sirena que compré Esta sirena me costó Creo que 18 dólares Bueno, ya le hago falta Pero era creo que de 18, 19 dólares Entonces Y está más chiquito que este Entonces, imagínense Este debe fácilmente costar Como unos 30 dólares 25, 30 Así que está padrísimo Y aparte está pesadito No es así como que De esos, este Como del dólar Que están aguaditos No, este está pesadito ¡Es que padre! Una pierna Una pierna Les voy a dar una patada Vean eso Viene una pierna Destrozada Rota Quebrada Me encanta Vamos a ver ¿Qué más? Viene Otro esqueletito Este sí le importa La patita No sé si me va aquí o no Pero bueno, no importa Si no viene no importa Igual así lo cuelgo A fin de cuentas Es un esqueleto Los esqueletos no siempre vienen completos Entonces sí Un esqueletito más pequeño Viene Otro esqueleto Ok, eso viene un esqueleto Y parece que este es de los que brillan en la oscuridad Oh, le falta una pierna No sé si me caí Bueno, le falta una pierna Pero sí Es un esqueleto así Y creo que este es de los que brillan en la oscuridad Porque es verde Podría ser No sé Y no gato Pero vean Vienen Cuatro de estas Que son telarañas Vienen Tres en verde Que es de las que brillan en la oscuridad Y viene esta en blanco Vienen dos de estas Tumbitas Noten que les digo con cariño Tumbitas Viene este Este está padrísimo A ver Vamos a ver si lo puedo armar Porque viene todo completamente Sí, ahí está Vean este monstruo De este tengo Me parece que uno o dos Pero los que yo tengo no tienen luz Y este tiene luz Vean Me encanta Y creo que ahí se ven así como que naranjas los ojos Pero son rojos Completamente rojos en persona Y sí, trae aquí su botoncito Y así Entonces sí Este está padrísimo ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te cuelgo? Vamos a ver si lo podemos colgar acá ¿Alcanzó? No No alcanzo Estoy bien chaparra A ver Ahí está Ay, ni se ve Tanto que batallé Y ni se ve Bueno, ahí lo dejamos No importa Ya no lo voy a vagar Ok, a ver Vamos a ver ¿Qué más viene aquí? Y veo que vienen unos esqueletitos Y qué padre Porque estos esqueletitos Que les voy a mostrar ahorita Cada año los compro Ustedes saben Porque siempre Yo siempre les muestro Ay, no puedo A ver Viene todo enredado Ok, so vienen estos esqueletitos Que vienen obviamente todos enredados Pero pues yo los puedo quitar de aquí Así que no pasa nada Pero vean Son de esos esqueletitos Y esos como Si ustedes ven mis videos Saben que cada año compro de estos Así que bueno Vienen Tres Enredadísimos Vean Como viene todo Viene de la araña Viene de la araña Y suelta Y se enreda todo Vean Viene una araña Una araña Burillosísima Y trae para colgarse Por lo que veo A ver Donde es Listo Ahí está It's a bit It's a spider Went up the water Vean eso Está madre Y se la puedo aceler Obviamente toda arrugada Que viene O doblada Pero se promoda ya Eco Vamos a ponerla aquí Viene esto Vean Que es una mano Bueno le pusieron esto Creo que no es de aquí O no sé A lo mejor sí No sé No sé Pero bueno Viene esta mano Con una cadena Me encanta esta mano Una cachetada Me encanta Oh my god Oh my god La quiero colgar también Pero yo solo tenía un clavo Esa cosa que ni se ve No No puede ser Viene esto Ay Esa que bonita Viene una brujita De fieltro Está bonita Nada más para poner de decoración A lo mejor en la puerta del baño O así Y vean Tiene esto Está bonita Es una brujita Muy cute Ay es que bonito Es nada más para poner así Como que sobre la mesa O así O se puede usar Para alguna manualidad Una araña Una araña Esto Que se ve como que Se viene cayendo pedazos Pero en realidad Es así Vean Acá tiene las manos Voy a subir la otra mano Para que vean Vean Son las dos manos Y la cabeza Y está llena de telaraña Que tengo que quitar Esta telaraña Pero yo creo que Hasta así se ve espantosa ¿Verdad? La dejaremos así Déjenme saber en los comentarios Me encanta Esto es bien feo Pero me encanta Ah vean Trae una araña acá No había visto Voy a poner allá Porque no se va a enredar Toda otra vez Lo que batallé Creo que eso es lo que Venía enredando todo Y vienen Estas Que son unas calaveritas Así Unos esqueletitos Y son metálicos Estos vienen en cuatro Y son iguales A estos otros Que les mostré ahorita Nada más que de otro color Pero esos son tres Y estos vienen cuatro Bye cool Viene este Que estos me gustan colgarlos Bueno Es como una calaverita Pero no Normalmente los cuelgo En la entrada de mi casa Así tengo de diferentes Y los colgo todos Así que bueno Ya tengo una más No sé si lo voy a colgar ahí Como les digo Pero puede ser El año pasado De hecho creo que los colgué En mi árbol La verdad no recuerdo No recuerdo muy bien Pero bueno No es el cada año De decoro Luego no me acuerdo Ni qué color Y no me lo pongo Y viene esta Que viene siendo Otra araña Al igual Como las que les mostré Al principio Pero esta es el morado Vean que padre Está esta Sí Me encanta este morado Ah vean Acá viene la otra calaverita Entonces si venían las cuatro Yay Sí salieron las cuatro Y viene esto Que dice Spooky night Es así Noche tenebrosa Algo así De esa Sería en español Pero a ver Es así Y luego tiene Este brillo Está linda Viene la rata Estas me encantan Tengo Creo que dos De estas Esa es mi tercera Me encantan Esos ratos Ah vean Vienen más de estos Vienen otras cuatro Una, dos, tres, cuatro Sí vienen cuatro más Yay Me salieron muchísimas Qué padre Porque se las uso mucho Para mis manualidades Qué padre Viene Este Que viene siendo Un bat Viene este Que es una tumba Y es así Es como tipo Como esta Se ponen así Como una mesa O las puedes Adornar Y hacer Arreglitos con ellas Así Oh vean Vienen más de esto Qué padre Vienen tres más Una araña De esto Esto Qué padre Porque este Es así como De ese papel O de ese tape Que dice Que crushen Como No pasen Por aquí No pasen No pasen No este Este está padre Porque Este también Lo puedo usar Para manualidades De hecho Compré el año Pasado uno Y se me acabó Entonces Pues qué padre Porque ya tengo Otro más Y si ven Si le viene bastante Lo único Es que estaba Desenredado Pero vean Hacieron un buen Montoncito Con eso Alguaré Viene Otra de estas Y otra más Ay qué padre Vienen varias Vean Tengo que pensar En manualidades Para usar todo eso Creo que el año pasado O antepasado Sí Creo que el antepasado Utilicé unas Porque me acuerdo Que tenía una igualita Esta Y las utilicé Para hacer mi Mi corona Para la puerta Con una así El wreath Halloween wreath Y No sé Podría usarlas para eso Podría usarlas para otra cosa No sé Tengo que pensar No me voy a poner a pensar ahorita Pero si no Imagínense No acabamos nunca Y vienen más Vean Viene otra más De estas O vienen dos De estas Qué padre Estas inclusive Las puedo utilizar Para hacer adornos Para la mesa Para Halloween Para mi fiesta de Halloween Yes Viene Un gatito Otras igual Pero de gatito También con su base Vean Qué bonito Este Venía otro gato Si lo acordaran Pero era más grande ¿Dónde lo dejé? Ya perdí el gato Vean Es diferente O sea Vienen dos gatitos Diferentes Ahí estaba al revés Los ojos Vean Es más chiquito Y ese trae base Qué padre Vean Vean Vienen Unas Sombreritas De bruja De este Creo que Yo el año pasado O antepasado Compré uno Y hice un dulcero Con él Y vean Ya me salió otro Y bueno Viene este Que dice Boo Y es así Como el sombrerito De bruja Otro más Se vienen dos Vean Hasta me puedo hacer Un moño Con una diadema O con un Incaíble Me hago un moño Un moño No un moño Un gorrito Así Y Y todo sucio Yo poniéndome la cabeza ¿Verdad? Seguramente eso fue lo que pensaron No pasa nada Al rato me baño Viene esto ¿Qué es esto? A ver ¿Esto es de algo O me lo puedo poner yo? Vean Es una capa Me encanta No sabe Cómo me divierto yo En Halloween Me encanta Me encanta Me encanta Y vean Es trae la gorra Así Como tipo gorra Y luego está Larguísimo 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 Así como de bruja Y como roto Así de atrás Pero así es Me encanta Es un pedazo de algo Creo que este Podría ser de él A lo mejor Sí, creo que este es de él Le falta tela Porque lo veo muy corto No sé No sé Pero podría agregárselo Y porque sea lo más largo O a lo mejor de este Vean Viene otro más Ajá Creo que es de este O la capa será de este Y yo ya me la puse A lo mejor Cráneo Con el cráneo Pero vean Está enorme Es así Y luego trae Obviamente que Sus dos manos Hola Y este ¿Tú brillas? ¿No brillas? No, ese no Creo que no Pero está padrísimo También Está grande A este le puedo poner A lo mejor este es de este A lo mejor este va así No sé No sé Pero está Viene Otro murciélago Pero este es en negro Yo nos había salido un blanco Viene otra de estas Me salieron dos A ver Sí Sí, dos de estas Ok, vienen estas Y estas creo que les puedo poner Focos O en esta creo que No, esta es diferente Porque tienen Aquí abajo Hueco Entonces creo que puedo ponerles Algo ahí abajo Para que brillen Y ya brillarían Puedo ponerlas de adorno Este O las puedo poner así ¡Ah, no! Ok, ya vi Hmm Aquí abajo Tiene una señal De que lleva pilas No sé si alcanzan a ver Lleva pilas Entonces son de pilas Tengo que averiguar esto ¡Ah, sí! Por aquí Ok Ah, por acá Ya le hallé Por acá va la pila Tiene así Y luego acá Le cierra Y ya le metes la pila Entonces lleva Creo que dos O tres pilas Sí ¡Qué padre! Entonces sí Espero que funcione Vienen tres de pilas Y esta otra Que supongo que también es igual A ver Sí, también es de pila Ahí la ahorita Y yo ya le quería meter Pocos y todo por abajo ¡Qué padre! So con estos puedo hacer Un arreglo súper bonito Y van a brillar en la noche ¡Yay! Y ya le puse pilas a estos Y vean Y es que creo que aquí No me ayuda mucho la luz Porque obviamente hay luz Aquí donde estoy parada Pero brillan súper padre Esta brilla como Color así como Más como Marillito Y esta es más como naranjita Pero sí funcionan No sé si la cámara Si están viendo Si están viendo No sé No sé Pero me gustan Y sí funcionaron ¡Qué padrísimo! Viene una araña ¡Viene otra rata! Me salieron dos ratas ¡Un pechito! ¡Un pechito de rata! A ver ¿Viene la piernita Del 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 que nos salió al inicio? So qué padre Sí viene la piernita de él Hay que ponérsela Viene también ¿Qué es eso? Ok Viene esto Y Acá Esto lo toman Ah Esto va acá Ok Ah y esto va conectado No tengo donde conectarla Ok So ya traje una conexión Vamos a ver si prenden ¡Ah! Sí prendieron ¡Yes! Creo que no alcanzará a ver bien Porque pues obviamente Aquí hay luz Pero Vean Sí Pon las manos ¡Oh no! No sé qué estoy haciendo Pero sí prende Ok So vienen estos Que son como unos zombies Vamos a ver ¡Vean eso! ¡Haz el ruido! ¡Vean! ¡Estoy geniales! ¡Oh my gosh! ¡I love them! Voy a hacer estas Y estas son iguales Traen así como un cordón Y las puedes poner en algo ¿Prenden estas? ¡No! Estas no prendieron A ver Ah No estaban prendidas Tienen un switch ¡Ja ja 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 ja! ¡Vean eso! ¡Oh my gosh! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Oh my goodness! ¡Estoy fascinada con estos ojos! Así como de pelotita Viene un pajarito Un este A crow ¿Cómo se llama en español? No me acuerdo ¿Un cuervo? Sí, un cuervo Estuvo genial 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 Lo saben Tengo lleno de cosas aquí Todo lleno Llenísimo Llenísimo De cosas Pero Me fue muy bien Por 30 dólares Simplemente Las calaveras esas Yo creo que fácil Me hubiera costado 30 dólares O más Porque tienen Luz Tienen sonido Aparte Hay 3 sets Y todas prenden Las veladoras Todas prenden Este mono Que ya no lo cansan de ver Ya lo quiero quitar Ya me dio coraje Que no lo ven A ver Vamos a quitarte Vamos a quitarlo ¡Regresa conmigo! Eres mi amigo Regresa Aquí está Aquí está mi amigo Di hola Dije Le dio vergüenza Hola Sí Este también Les digo Es este Vean Tiene un switch Para prenderlo Pagarlo Está padrísimo Sí O sea Cualquiera de estas cosas Yo agarré todo 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 Por 30 dólares Entonces me fue Súper súper bien Estoy muy contenta Y pues espero Que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido Junto conmigo Porque yo la verdad Me divertí muchísimo Buscando y encontrando Todo lo que venía Y pues déjenme saber En los comentarios ¿Qué les pareció? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Yo definitivamente Las calaveras esas Estoy fascinada con esas Bye